No, 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 no. Además, también puedo correrme en el carro, ¿no? ¿De qué? Correrme en el carro. ¿Cómo correrme? ¿Cómo correrme? ¿Correrme o correrle? Correrle. Ok, corre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ponerle gasolina en la camioneta porque andamos sin gasolina. No quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo Tormento, mi amada mujer Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Me veniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Me veniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía No quiero que te vayas Ni de mi amor No quiero que te vayas Es mi amor Gracias.